Así que me enamoré de una que es la única mujer que tiene pasta para el amor, que es una buena pretendiente y que cuando estoy con ella me deja siempre con la boca abierta. Ella es mi dentista. Ella debe su fama al boca a boca Y cuando la quiero ver me hace esperar Yo llego sin aliento y nunca es puntual Y me deja con revistas de una década atrás Me gusta verla con su delantal La imagino tan linda con un hilo dental Y cuando me hace pasar y la tengo cerca Me deja siempre con la boca abierta Me quedo sin palabras, no puedo mosclar Le muestro mis polmillos, no los puedo ocultar Poneme una corona cuando llegue ese día De cepillarnos después de una comida Me torno tenso, me torno intenso Ella rosa mis labios y me torno indefenso Yo no quiero puente, yo quiero perno Yo quiero perno estar con vos Blanqueemos esto, no me queda orgullo Se me cae la baba delante tuyo Sos mi caramelo Mástícate Se dice carie o caries ¡Gracias! 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 ¡Gracias!